El arte de la guerra En el famoso y místico y gran libro El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, se presenta una serie de principios y estrategias que se pueden aplicar en situaciones de conflicto y guerra. Aunque originalmente fue escrito con enfoque militar, sus enseñanzas se han extrapolado y aplicado en diferentes ámbitos, como en los negocios, la política y la vida cotidiana. Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo chino que vivió alrededor del siglo V a.C. Algunas de las estrategias destacadas incluyen la importancia de conocer a fondo a uno mismo y a su enemigo, la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, la necesidad de la astucia y de la sorpresa, así como la importancia de la planificación y la organización. El libro de Sun Tzu ha sido estudiado y analizado por muchas personas a lo largo de los siglos y sus principios estratégicos continúan siendo relevantes en la actualidad. El arte de la guerra es considerada una obra clásica y una referencia importante en el campo de la estrategia y el liderazgo. Las lecciones claves de Sun Tzu y su obra El arte de la guerra son las siguientes. Conocimiento y autoconocimiento. Sun Tzu enfatiza la importancia de conocer tanto a uno mismo como al enemigo, Comprender las fortalezas y debilidades propias, así como las del oponente, es fundamental para lograr la victoria. Planificación y estrategia Sun Tzu destaca la importancia de la planificación meticulosa y la estrategia cuidadosa. Ganar una batalla no solo depende de la fuerza militar, sino de una planificación detallada que tenga en cuenta diversos factores como la logística, el terreno y la moral de las tropas. Adaptabilidad y flexibilidad Sun Tzu señala que las circunstancias cambian constantemente en el campo de batalla. Por lo tanto, es esencial ser flexible y adaptarse a las condiciones cambiantes. La capacidad de ajustar las estrategias y tácticas en tiempo real puede marcar la diferencia en la victoria y la derrota. Utilización de la inteligencia y el engaño Sun Tzu enfatiza la importancia de la información y la inteligencia en la toma de decisiones estratégicas. Además, destaca la utilidad del engaño y la desinformación como herramientas para confundir al enemigo y mantener una ventaja táctica. Evitar el conflicto directo y buscar soluciones pacíficas Aunque Sun Tzu es conocido por sus enseñanzas sobre la guerra, también hace hincapié en la importancia de evitar el conflicto directo siempre que sea posible. Buscar soluciones pacíficas, la diplomacia y la negociación son aspectos fundamentales de su filosofía. Conocer el terreno y aprovechar las oportunidades Sun Tzu resalta la importancia de comprender el terreno y utilizarlo de manera efectiva. Identificar ventajas tácticas y aprovechar las oportunidades en el entorno puede aumentar significativamente las posibilidades de éxito. Liderazgo y gestión de recursos Sun Tzu subraya la importancia de un liderazgo sólido y la correcta gestión de recursos. Un líder capaz debe inspirar y motivar a sus tropas, al mismo tiempo que administra eficientemente los recursos disponibles. Existen otras 36 estrategias secretas que no forman parte directamente del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, sino que son un conjunto de estrategias adicionales que se han asociado a la cultura china y que también se utilizan en el ámbito de la guerra y la estrategia. Estas estrategias son consideradas parte del folclor y la tradición china. A continuación, te presento las 36 estrategias secretas. 1. Derrotar al enemigo haciéndolo regresar a casa. 2. Hacerle creer al enemigo que ganarás cuando en realidad perderás. 3. Provocar una división entre los aliados del enemigo. 4. Utilizar el fuego para ganar una ventaja. 5. Hacerle creer al enemigo que tienes una gran fuerza cuando en realidad eres débil. 6. Atacar al enemigo mientras se está recuperando de una derrota. 7. Crear confusión y desorden en las filas enemigas. 8. Utilizar las alianzas para debilitar al enemigo. 9. Cortar los suministros del enemigo para debilitarlo. 10. Utilizar tácticas sorpresa y ataques rápido. 11. Aprovechar las debilidades y errores del enemigo. 12. Ganar tiempo para prepararse y fortalecerse. 13. Agotar la paciencia del enemigo para forzarlo a cometer errores. 14. Cambiar el campo de batalla para obtener una ventaja estratégica. 15. Utilizar la diplomacia y la negociación para evitar el conflicto. 16. Utilizar la propaganda y la desinformación para engañar al enemigo. 17. Aprovechar los cambios en el entorno para obtener una ventaja. 18. Sacrificar temporalmente una posición para obtener una ventaja a largo plazo. 19. Utilizar trampas y emboscadas para sorprender al enemigo. 20. Hacer que el enemigo subestime tu fuerza y preparación. 21. Aprovechar las diferencias culturales y sociales del enemigo. 22. Utilizar la astucia y el engaño para confundir al enemigo. 23. Atacar a través de los flancos y desde la retaguardia. 24. Conocer y explotar las debilidades psicológicas del enemigo. 25. Utilizar el espionaje y la inteligencia para obtener información crucial. 26. Utilizar el miedo y la intimidación para desmoralizar al enemigo. 27. Utilizar la diplomacia para ganar aliados y neutralizar al enemigo. 28. Crear una apariencia de superioridad para intimidar al enemigo. 29. Utilizar tácticas defensivas para agotar al enemigo. 30. Utilizar la flexibilidad y la adaptabilidad para responder a los cambios. 32. Utilizar la provocación para hacer que el enemigo cometa errores. 33. Aprovechar las debilidades logísticas y de abastecimiento del enemigo. 34. Utilizar la persuasión y el engaño para ganar aliados. 35. Atacar a través de múltiples frentes para dividir la tensión del enemigo. 36. Utilizar la paciencia y la resistencia para agotar al enemigo. 35. Es importante destacar que estas 36 estrategias secretas son más bien un conjunto de ideas y tácticas que se han transmitido en la cultura china a lo largo del tiempo. 36. Y no todas están directamente asociadas a Sun Tzu o a su obra El Arte de la Guerra. 37. Algunas de las personalidades que han citado El Arte de la Guerra son 38. Napoleón Bonaparte, el famoso líder militar francés, considerado uno de los estrategas más brillantes de la historia, mostró interés en los principios de Sun Tzu y se dice que estudió su obra. 39. Mao Zedong, el líder comunista chino y fundador de la República Popular de China, también fue influenciado por los conceptos estratégicos de Sun Tzu. 40. Mao a menudo citaba pasajes de El Arte de la Guerra en sus discursos y escritos. 41. Douglas MacArthur, el general estadounidense, conocido por su destacada participación en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, tenía una copia de El Arte de la Guerra en su escritorio y consideraba el libro como una fuente de inspiración para su estrategia militar. 41. Colin Powell, el general y político estadounidense, quien se desempeñó como el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos, 42. Ha mencionado la influencia de Sun Tzu en su pensamiento estratégico y de liderazgo. 42. Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes de nuestra era, ha citado en varias ocasiones la influencia del arte de la guerra en su enfoque estratégico para los negocios. 43. Gates ha mencionado que considera el libro una fuente de inspiración y aprendizaje. 44. Warren Buffett, el reconocido inversor y empresario estadounidense, considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, ha mencionado que ha extraído enseñanzas valiosas del arte de la guerra. 45. Buffett ha destacado la importancia de la estrategia y el pensamiento a largo plazo en el mundo de los negocios, principios que también se encuentran en el libro de Sun Tzu. 46. Jack Ma, el fundador de Alibaba, uno de los gigantes del comercio electrónico, ha hecho referencia al arte de la guerra en varias ocasiones. 47. Ma ha mencionado que la estrategia y la capacidad de adaptación son esenciales en el mundo empresarial y ha encontrado inspiración en los principios de Sun Tzu. 47. Steve Jobs, aunque no hay menciones directas, se sabe que Jobs estudió filosofías orientales incluyendo los principios de Sun Tzu. 47. Se cree que su enfoque estratégico en la creación de productos innovadores y la competencia en el mercado reflejaban influencias del arte de la guerra. 48. Estas son solo algunas personalidades que han citado y se han inspirado en esta gran obra, el arte de la guerra de Sun Tzu. 48. El arte de la guerra de Sun Tzu. 48. El arte de la guerra de Sun Tzu. 49. El arte de la guerra de Sun Tzu. 49. El arte de la guerra de Sun Tzu. 49. El arte de la guerra de Sun Tzu. 49. El arte de la guerra de Sun Tzu. 49. El arte de la guerra de Sun Tzu.